hola pefóbicos hoy os traigo un nuevo desprecintando deluxe parece que le estoy pillando el gustillo a esto de hacerlos desprecintando hablando lo que pasa que como os dije sólo voy a hacer cuando se trate de componentes espectaculares como es el caso de hoy no es un juego de mesa pero es un componente un accesorio muy chulo es esto de aquí vale ya lo estáis viendo aquí arriba es un play mat o sea un tapete de juego podemos decir para ex win vale espero como veis aquí es ex win accesorio bueno lo que pasa que yo desde que lo vi me encantó porque llevo tiempo buscando un tapete para una mesa como ésta una mesa estándar de 90 por 90 que cubriera toda la mesa y que bueno fuera de un material estilo neopreno como es esto en un material que no se arrugue un material cómodo para jugar que deslicen bien las cartas etcétera entonces nada en cuanto ha salido ido por él corriendo como digo es para jugar ex win pero bueno me gusta también para ponerlo aquí para para jugar en él para decorar está bien no digo que lo voy a usar en todos los vídeos no creo pero sí que lo usaré de vez en cuando bueno si me gusta mucho al final me gusta me encanta me engancho a ello pues sí que lo tendremos por aquí bastante aquí lo tenemos como veis es enorme la salchipapa está enorme ocupa pues eso 90 un poquito más de 90 que es la mesa vale y de largo igual vamos a desenrollar lo ponemos aquí por ejemplo normal y lo vamos desenrollando para acá para acá para acabar acá perfecto como veis queda perfecto sobre un poquito por aquí de hecho prefiero que sobre por allí sobre un poquito por allí que por aquí esté más justo vamos a ponerlo bien además como tiene esta esta goma aquí se sacó más neopreno no no sé bueno no entiendo de materiales de estos la cosa es que que se queda bastante sujeto que no se mueve vale así así está justo en el borde perfecto como veis no está arrugado bueno está un poquito igual alguna zona pero se va a quitar en unos segundos ya de hecho ya está está perfecto lo único que me da miedo es que deje bastante mancha supongo que se pueda lavar fácil incluso la lavadora no sé tengo que leerlo pero o le pasas algún paño y ya está pero espero que no se ensucie mucho pero como veis le da un toquecillo que mola mucho a la mesa no es algo muy cantoso había otro que traía la estrella de la muerte y algún planeta por ahí que era ya demasiado pero esto que simplemente espacial pues mola no el rollo espacial detrás la mazmorra tenemos aquí ciencia ficción tenemos también fantasía medieval un poquito de todo yo creo que queda bastante chulo y luego a la hora de quería sacar esto más temático imposible vamos a poner un poquito por aquí para que veáis que tampoco es incómodo o sea que no incómoda y nos podemos fijar en lo importante que es en los juegos vale que aunque tengamos por aquí cositas o sea que aunque tengamos el tapete el foco sea nuestra atención se va a fijar en los accesorios que hay encima en las cartas y demás vamos a sacar unas cartitas vale a la hora de deslizar también como veis mola mucho más o sea las cartas deslizan y luego también la prueba de fuego que sería bueno tengo aquí todo un poco desperdigado como veis la prueba de fuego sería los dados aquí está unos daditos que como veis da gusto el sonido que hacen al deslizarse por el tapete es una maravilla maravilloso uy que se sale me tiraría así todo el día tirando dados aquí encima me encanta como deslizan como pues eso como un niño con un juguete nuevo como siempre estoy encantado tiene un tono un poco gris no es negro negro no sé hasta qué punto eso es lo que igual me convence un poquito menos a la hora de eso de grabar los vídeos porque como veis se ve bastante gris esto pero bueno lo iré probando y a ver qué tal pero seguro que por ejemplo para partidas para la campaña del imperio a la sol se tiene que usar este tapete evidentemente es necesario no como estáis viendo entonces nada este era el desprestintando deluxe un desprestintando deluxe un poco diferente un tapete que cosa más rara no pero es que como digo estaba estuve mucho tiempo mirando en kickstarter de gente que hacía tapetes además súper súper caros con gastos de envío además de eeuu mucho más caros hacían tapetes más o menos simpáticos lo que pasa que siempre le añadían algún dibujito que no me termina de convencer o no sé yo quería un tapete neutral de este material que vale que si lo pudieras poner donde sea y que se queda totalmente estirado cómodo que deslicen bien los dados que esté guay como es este caso pero que no tuviera ningún diseño que me no sé que me tirara para atrás o que añadiera muchas tonterías vale entonces éste nada más empezar a ver eso lo vi que iba a sacarlo aquí en españa y la verdad es que ido a por él y muy contento muy contento con lo que acabo de ver espero que os haya servido este vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo